América es un continente muy complejo. Ya lo era antes que llegaran los conquistadores y colonizadores europeos. Había varios miles de pueblos diferentes con sus propias culturas, sus historias particulares. Cuando los poderes políticos de Europa se establecieron en el continente americano, encontraron una variedad muy grande de sistemas políticos y económicos. Había imperios o reinos, había confederaciones, había comunidades que funcionaban autónomamente con relaciones amistosas u hostiles con los vecinos. Del mismo modo, los imperios y reinos europeos tenían cada uno sus propias historias y políticas. Como resultado de ello, en América, en los siglos que siguieron a la conquista, aumentaron las complejidades históricas y sociales. En este video trataré de discernir algunos aspectos que considero son los núcleos de estas complejidades. Para intentar hacerlo, me referiré a los dos núcleos políticos y culturales más organizados y urbanizados del continente. Las sociedades mesoamericanas y las sociedades andinas. Para hacerlo más simple, me limitaré a analizar y comparar los estados que se han desarrollado en dichas zonas culturales. Los Estados Unidos de México y la República del Perú. Aclaro que hay otros estados contemporáneos en la antigua Mesoamérica, como Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice. Y también los hay en la región andina, como Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. Pero aquí solo analizaremos y compararemos los estados de México y Perú. En ambos países, antes de la intervención colonial española, había varios estados funcionales. En México estaba el llamado Imperio Azteca basado en Tenochtitlán, compartiendo el territorio mesoamericano con otros reinos más pequeños, como el reino purépecha en Michoacán y los señoríos huastecas y totonacas en la costa del Golfo de México. En Perú existía el poderoso Imperio Inca o Tahuantizuyo, limitado por otros estados menos poderosos, como la Confederación Picunche al sur o las tribus chiriguanas al sureste. Los españoles se apoderaron de los poderes centrales de esos reinos, señoríos o imperios, introdujeron administradores locales, neoseñoríos feudales, llamados encomienda, pero en muchos casos continuaron utilizando los sistemas administrativos locales, como es el caso de los curacas en el mundo inca. Avanzamos varios siglos. El reino de España se derrumba y los descontentos generados por tres siglos de explotación, discriminación y autoritarismo, se expresaron en una rebelión generalizada que terminó con la independencia de las antiguas provincias y el control criollo de las estructuras políticas. Los criollos fueron en gran medida herederos de los gobernantes y administradores españoles y construyeron sociedades a imagen y semejanza de la antigua metrópoli. De todos modos, a pesar del cambio político, se mantuvieron sin mayores cambios las diferencias sociales, raciales y económicas que había durante el periodo colonial. Como decía anteriormente, aquí nos referiremos a dos estados surgidos de esa revolución independentista criolla, los Estados Unidos de México y la República del Perú. Geográficamente, México y Perú tienen muchas similitudes. Ambas son sociedades con una fuerte presencia indígena y una dominancia del componente étnico mestizo, que en sí, a su vez, se caracteriza por su gran complejidad. Se trata de zonas montañosas con una gran variedad climática y productiva. Ambas regiones fueron conquistadas y colonizadas por el mismo poder europeo, o el reino de España, que impuso sus propias estructuras administrativas, su lengua y su religión. De esa síntesis histórica salieron dos países con dimensiones similares. El Estado mexicano, que tiene una superficie de 1.964.000 kilómetros cuadrados y una población de 128 millones de habitantes, y el Estado peruano, que es algo más pequeño, con un área de 1.285.000 kilómetros cuadrados y aproximadamente una cuarta parte de la población mexicana, o sea, unos 33 millones de habitantes. Del mismo modo, ambos países tienen concentrada gran parte de su población en las capitales. Ciudad de México, con más de 20 millones de habitantes, o sea, poco menos del 20% del país, y Lima, que tiene unos 10 millones de habitantes y que representa algo así como la tercera parte de los habitantes del Perú. Sin embargo, ambos países tienen ciertos rasgos culturales que son también análogos, como la lengua. En ambos países el español o castellano, que es el idioma dominante, tanto administrativa como académicamente. Si bien en ambas sociedades se siguen hablando lenguas indígenas, el quechua y el aymara en Perú y varias lenguas mayormente de origen dábato, como es el caso del mexicano, que era el idioma de los aztecas, y las varias lenguas mayas en el sur, su utilización ha ido disminuyendo gradualmente. También las dos sociedades están fuertemente estructuradas por la religión católica, tanto en sus rutinas ceremoniales como en sus mitologías, que si bien a veces son sincréticas, son claramente dominadas por la megastructura religiosa de la Iglesia católica. Ambos países tienen celebraciones, rituales de vírgenes y santos similares a sus equivalentes en Europa. Así estructuradas, las sociedades mexicanas y peruanas, debido a las profundas desigualdades e injusticias del sistema social y económico, con el transcurso de los años, en ambos países se fueron agudizando las contradicciones internas. En Perú había habido intentos revolucionarios de raigámbra indígena tradicional, como la rebelión de Tupac Amaru II, pero estas rebeliones fueron menos frecuentes, luego de la declaración de la independencia del Estado peruano en 1821. En México se dio que por primera vez un indígena fuera investido como presidente, Benito Juárez, oaxaqueño de origen zapoteco, que fue presidente desde 1858 a 1872, brevemente interrumpido por un intento imperial francés de imponer al emperador Maximiliano de 1863 a 1867. Más tarde, en México, se instaló la presidencia autoritaria y personalista de Porfirio Díaz, desde 1876 a 1911, que duró por más de 30 años, siendo reelegido siete veces. Este gobierno, conocido como el Porfiriato, agudizó a tal punto las contradicciones de la sociedad mexicana, que se gestó un movimiento revolucionario de base campesina, liderado por Emiliano Zapata en el sur y por Pancho Villa en el norte, que cambió la historia contemporánea de México en forma radical e irreversible. También en Perú hubo intentos revolucionarios que no lograron hacer tan variar el sistema. Luego, el movimiento liberal social demócrata de Haya de la Torre, que fundó el partido APRA, que fue protagonista de la política peruana por varias décadas, desde 1930 hasta bien entrada la década de 1950. Este intento no fructificó y así Perú llega a la década de 1960, sin mayores cambios en su estructura agraria, que todavía se parecía demasiado a la época de los encomenderos. A principios de esa década, un líder criollo, Hugo Blanco, ayudó a organizar a los campesinos en las zonas rurales, llegando a ser secretario general de la Confederación Campesina del Perú, y a fines de esa misma década asumió el gobierno un militar progresista, Verasco Alvarado, que intentó modificar el estatus quo social y económico con éxito solo parcial. Sucesivos levantamientos radicales y dogmáticos, como la guerrilla de Sendero Luminoso, tuvieron un efecto opuesto a la realización efectiva de los cambios que supuestamente proponía. A diferencia de México, que con idas y vueltas sigue heredando los efectos sociales y culturales de la Revolución Zapatista, y hubo un largo periodo de gobiernos priistas, que a forma irregular tuvieron políticas estatistas, y que a veces eran supuestamente revolucionarios, aunque solo verbalmente, y a veces todo lo contrario, como es el ejemplo de Salinas de Gortari en la década de 1990. Este legado revolucionario de México se volvió a expresar en la Revolución Zapatista de 1994, que en la actualidad todavía subsiste en algunas comunidades del sur del país. En Perú todavía no ha habido una revolución con efectos concretos en la realidad del país. Algunos discursos, promesas y renuncias. En Perú la tarea del cambio verdadero aún está pendiente. Veremos qué pasa en el futuro próximo.